Hola, hola, que tal, saludos, bienvenidos, bienvenidas a un video más aquí en el portal de Tosite más Kalpuli Recuerde que ya cambiamos a un Kalpuli, digamos virtual El día de hoy me encuentro en Omeshakti Como ustedes ya saben, ellos ya nos fueron a visitar, en su comunidad nos fue a visitar nuestras instalaciones Así que, por qué no conocer esta parte de Omeshakti Cuando hablamos de la parte holística, porque obviamente es un centro holístico Es cuando el alma, de alguna manera, de las personas, nosotros queremos encontrar Cuando hay un caos, sea físico, mental, espiritual, material, la materia Uno anda buscando en el camino algo que dé solución O que nos dé esa luz, ese conocimiento para podernos reencontrar Muchos son los caminos y obviamente aquí Siri y Don Miguel encontraron, de alguna manera, ese sendero Y que les ha funcionado para reencontrarse Al encontrar esto, habla de muchas filosofías que han tenido Entre sus instalaciones se encuentra este lugar Que hay mucho espacio, por ejemplo, para acampar Mucha vegetación, allá arriba está la cafetería La puerta, donde acabamos de grabar el intro Y aquí está Vamos a entrar Con los guardianes En Temazcal, saludos Hola Buen día, hola, cometeo Buenos días Permiso para entrar Y vamos a grabar Vamos a ver el Temazcal Que se llama Quetzalcóatl Y bueno, el día de hoy vamos a entrar a este Temazcal Ahorita se están preparando las piedras volcánicas En este lugar caben aproximadamente Vamos a entrar unas 20 personas En este espacio Y bueno, aquí está Está muy grande lo que puedo considerar la chimenea Y aquí no se fuga tanta energía Con este tipo de Digamos, métodos para calentar Las piedras es mucho más fácil Y se calentan mucho mejor Así como estas tres cubetas Para la quema de nuestro Este, de nuestra Atlachinoli De la agua quemada Vamos a entrar a la Brujitienda De Omeshakti Buenos días Hola ¿Cómo están? Bien ¿Vienen al Temazcal? Sí Luego los entrevistamos Cuando termine el Temazcal Y aquí está lo que yo llamo Brujitienda Donde venden velas Protecciones Todo tipo de insumos esotéricos Muy propios de México Aquí están Este es el lugar De Omeshakti Como les acabo de mencionar Para llegar a encontrar filosofía de vida A Siri Le llamó mucho la parte del Gong Después entrevistaremos Si nos da oportunidad Y bueno Como ustedes ya saben Su origen del Gong Es muy conocido En esta parte oriental de China Sus orígenes Según es 500 años Antes de Cristo Allá entre el Tíbet Y el Birmana Entre sus vibraciones Digamos De este Gong De estos Gong Son sonoras Que emite una especie De resonancia También conocida Como un baño de Gong Y estas vibraciones De alguna manera Estimulan las células O las empieza a reordenar Hace una especie De efecto interno Vibratorio En cuanto a las células Y obviamente Esto va provocando La relajación De alguna manera O un reordenamiento celular Por lo que yo puedo entender De igual manera Esto va a generar Una liberación Ante temas de ansiedad Es decir Retirar la ansiedad Ya saben Despejar la mente Quitar este aspecto De estrés Y va a reducir mucho O notariamente El estado de ánimo Es decir Nos va a calmar Y nos ayuda A estimular Incluso La circulación sanguínea Por ese tipo De resonancia Incluso se dice Que su vibración Va despejando Estos canales Díganos Energéticos Movilizando Toda esa energía Sobre todo El sistema nervioso Autónomo De igual manera Ayuda mucho A las hormonas Como acabo de mencionar Del estrés Precisamente Por esa Esa Digamos Eficiencia Vibratoria Ayudando Obviamente También al sistema Inmune Y también Genera una conexión Para el sistema nervioso Como acabo de mencionar Sistema Inmunitario Sistema nervioso Y parasimpático Este tipo De este tipo de terapias Lo mueve todo Y los efectos Obviamente van a Variar Cuando ustedes Reciben una sesión Puede ser Relajación Puede ser Puede ser Que se duerman O que nos Dormen Y por supuesto También Genera Llanto Empieza Uno a llorar ¿Por qué? Porque se están Moviendo las emociones Y las terapias Pueden variar Obviamente Dependiendo Este Digamos La situación Que puede ser Hasta una hora Hora y media Pero bueno Él usa El gong Este tipo De sonidos Era utilizado Por ejemplo Para los Este Cuando había muerte Digamos Equilibrar El ambiente De las personas Ante un rito Funerario Y por supuesto También es muy Utilizado Para meditación Para la conexión Con ese ser Interno Más que con el externo Es con esa Esa energía interna Del yo Interno De mi energía Interna De mi divinidad Y obviamente Van a existir Infinidad Y diseños De gong Pero bueno Todas van a ser Muy variadas Pero sobre todo Hay que darnos Esta oportunidad Que es maravillosa De un baño De gong Una vez que salimos Vamos a esta área Obviamente Están los sanitarios Y en esta área Nos vamos a Cambiar Son ideas Que podemos implementar En nuestros espacios Subiendo las escaleras Están los consultorios Área de recepción Hola Buenos días Vengo a hacer Un video Con su permiso Estas son las instalaciones De Omeshakti Todos sus reconocimientos Vamos a pasar Permiso Para entrar Y Aquí es donde se dan Las terapias Y andamos de metichas Pero bueno Hay que Conocer el espacio Oh Qué bonito Los espacios La terapia Vamos para acá La tres bonillas Ok Aquí es donde guardan Las cosas Las esencias Todo Vamos a pasar Algunos De los consultorios Donde dan Terapia Masajes Ventosas Por lo que puedo ver Las ventosas Las torundas Masaje Con piedras calientes Las ventosas Chinas Pues simplemente Tienen los vasos De atrás Mendozas mexicanas Aquí es donde están Todo lo que realiza Omeshakti Con su permiso Gracias Y demás Y aquí hay una oficina Miguel y Ciri Todavía no se encuentran Permiso Para entrar Libros 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 Escalajitas Alquimia Mística Magia práctica Relaciones Relaciones Pues unes iniciáticas Nuestra hermosa Y bella Y grandiosa Bandera Miren Esta bola de Cristal De Obsidiana Como cuanto Me miran Esto es una De los clínex Más o menos Pues instagram Ok Miren estas espadas Wow Como de metro y medio Voy a grabar lo que quisiera La espada Les recuerdo que son sus filosofías Que es lo que nos lleva El camino Estar En esa búsqueda Una vez que nos Encontramos O encontramos Lo que nos Llama Lo que nos Agrada Nos desarrollamos En esa Cuestiones Egipcias Que algún día Los entrevistaremos Porque hoy vamos A darle más Fincapié Al Temazcal Porque todo es importante Obviamente Y vamos ahora A la cafetería Está en la parte alta En esta otra área También hacer ¿Cómo se llama? Donde Acá Para las casas De campaña Según los temas ¿Vale se está llegando La gente? Pero miren Aquí está La cafetería Y aquí está La cafetería Hola Buenas Buenos días Sonia Hola Hola Buenos días Bienvenidos Aquí es donde se preparan Todos los alimentos Después del Temazcal ¿Verdad? O todas las terapias Más bien Así fue esto Aquí tenemos Por ejemplo Ahorita Que vamos a dar Tecito Pues Todo lo que son El itinerario Los jabritos Todo lo que se ocupa Para Para la ofrenda Después Del rico Temazcal Pues ahí tenemos Las mesitas La terraza Y aquí preparamos Los alimentos Para cuando salen Pues puedan Ser consumidos Muchas gracias Muchas gracias Y ahora El protocolo De limpieza Con el Poposhkomin Antes de entrar Al Temazcal Este ritual Donde vamos Limpiando La periferia De todo tipo De inmundicias Emocionales Atoradas Para encontrarnos Más internamente Dentro del Temazcal Y este es Uno de los Rituales Previos De cualquier Temazcal Simplemente Para limpiar Como aperturar La mente Los sentidos Ante una Práctica De un baño De vapor En un Temazcal Un baño Digamos Húmedo Seco Como lo llevan Ustedes Este es Algo De los protocolos Que siempre Vamos a tener Dentro de un Temazcal Ya saben Dicen Temazcal Es claro Que nos van A sahomear La periferia Del cuerpo Para estar En equilibrio O entrar Lo más equilibrados Ecuánimes Ante Nuestro Baño Ancestral Que es el Temazcal Y así Cada uno De los participantes Va A tener Esa dicha De limpiarnos Antes De el baño Es una purificación Obviamente Eteria Honrar A nuestra materia Honrar A nuestros cuerpos Este Digamos Sutiles Pero que esos Van conectados Con órganos Internos Una vez Dentro Que aquí es cuando Pedimos permiso O meteo O mete cutli Al gran A la gran divinidad De nuestro Temazcal Hola ¿Cómo se llama Todo? Mi canal Este Es El portal De Tosi Y una vez Que salimos A este Renacimiento Donde nace Un niño Nace Una niña Nace Una nueva Oportunidad Ante El Trabajo Que se haya Desarrollado Dentro del Temazcal ¿Cuál fue su experiencia En el Temazcal Dentro del Temazcal? Hola Me llamo Carlos Ramírez Jiménez Aquí en lo que me hicieron En el En el Temazcal De Omeshakti Uff La experiencia Fue Inolvidable Es Renovar Renovar Nuevamente Establecer Todos nuestros Vínculos Con nuestros Propios Miedos Perderlos Quitarnos Aquello que no nos Pertenece Y continuar Con lo que Realmente nosotros Tenemos que Disfrutar Es La vida Y la alegría Todo con Llevarlo con orden Y a su vez También Estar Espiritualmente Relajados Tranquilos Llevando Esto a un orden Del universo Más que nada Si Es Para mí Siempre ha sido Muy reconfortante Llevo ya Algunos otros También de Mascar Es que también Me he estado aquí También con ellos Conjuntamente Ahorita Con lo que se llevó A cabo Hoy Que fue Uff Para mí Un maravilloso Este El El poder Me relajar El poder Me llevar A ese Momento De paz Muy bien Muchísimas gracias Abajo En la caja De descripción Está la información Para que visiten Este Temazcal En Guautitlán Nizcali Ahí están Todos los La información Que necesiten Y bueno Ya después Del Temazcal Con esto Terminamos el video De hoy Nos vemos En el siguiente Hasta entonces Bye Igualito A yo Cuán Cuéxpa